El mar Y sueño que los sueños son Los sueños son Que lo imposible No deja respirar Matadas las dos Primeras letras Lo posible ya despierta Es momento De remar He cargado mi mochila Con experiencias De la vida Mi callado Mi bastón Mi guía Mi hermano de emociones Y cuento este cuento Porque me hace bien Lo que llena el alma No se puede ver Sonría al caminar Cuando las cosas salgan mal La vida hay que vivirla Es momento De jugar La mejor manera De creer que estás aquí Es sentirse orgulloso de estar Siempre listo para servir Y sueño que los sueños son Los sueños son Que lo imposible No deja respirar Baja de esas dos Primeras letras Lo posible ya despierta Es momento De remar Remar Rema 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 tu propia canoa Rema 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 tu propia canoa Rema Y no te quedes a la deriva, lucha la vida si quieres triunfar Rema tu propia canoa, hermano, sigue adelante, la meta alcanzará Rema, rema, rema tu propia canoa 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 Rema, remaja tu propia chan En el viaje que tu has emprendido hacia la felicidad Debes vencer en las dificultades que se te presentaran Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar Rema tu propia canoa hermano, siempre adelante la meta alcanzarás Cuando llaves abrirás las puertas hacia la felicidad Que tu vida sea siempre un gran juego y un servicio a los demás Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar Rema tu propia canoa hermano, siempre adelante la meta alcanzarás Esta vida no tiene sentido, sin amor, justicia y paz Ni el dinero, el placer y la fama hacen la felicidad Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar Rema tu propia canoa hermano, siempre adelante la meta alcanzarás Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar Rema tu propia canoa hermano, siempre adelante la meta alcanzarás Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar Rema tu propia canoa hermano, siempre adelante la meta alcanzarás